Unidades de la Policía Nacional, conformadas como un grupo de apoyo a la vigilancia en casos que afecten la seguridad ciudadana, de nombre Reacción Fénix, lograron en las últimas horas la captura de una persona, el cual habría cometido el hurto de diferentes bolsos, a una ciudadana en el barrio La Nevada de Bayupar bajo intimidación y moviéndose en una motocicleta. La acción policial se inicia luego de que la central de radio informara que una mujer habría sido víctima de un atraco y suministra las características del responsable del hecho, momento en que los uniformados inician la búsqueda de este ciudadano. Es así como es ubicado en la carrera 42 con calle Cuarta del barrio La Roca de esta ciudad. El señor John Andrés Zuleta, de 19 años, inmovilizando la motocicleta Boxer en la que se transportaba y recuperando los elementos que habían hurtado según la afectada. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde fue dejado ante la autoridad competente. En audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le fue ordenada la medida jurídica intramural.